Con su venia, presidente, compañeras y compañeros diputados, se dice que lo que no se ve no existe. Los pueblos y comunidades indígenas fueron reconocidos en nuestra Constitución hasta 1992 en el marco de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Mundos. El dictamen que hoy aprobaremos es la segunda gran reforma al artículo segundo constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. Este dictamen es tan importante que a días de haberse aprobado en comisiones, el gobierno federal publicó el catálogo nacional que reconoce 71 pueblos indígenas y afromexicanos y más de 12 mil comunidades. Siendo representante del estado que ocupa el cuarto lugar en población indígena y teniendo reconocidas el uso de las lenguas náhuatl, totonaca, mixteca, tepegua, otomí, popoloca y mazateca, desde esta tribuna reitero mi compromiso y hago uso de la voz siempre en defensa de nuestras hermanas y hermanos indígenas. Desde el grupo parlamentario del PRI afirmamos que mientras exista una ley para el bien de México contarán con nuestros votos para construir en consenso ese México igualitario que anhelamos. Resulta obligado en esta tribuna mencionar a hombres y mujeres luchadores sociales que han formado parte de anteriores legislaturas que de manera incansable han pugnado por el reconocimiento del derecho de esta población. Va desde aquí nuestro saludo a nuestra compañera Xochitl Galvez, a nuestra compañera Eufrosina Cruz, por supuesto, al trabajo legislativo de nuestro compañero senador Alejandro Moreno y de nuestro coordinador Ignacio Moreiro. De igual manera resulta obligado remembrar cómo surge esta reforma, nuestro reconocimiento al pueblo yaqui, gracias a su valentía, a su insistencia y al documento que entregaron en septiembre del 2021 al presidente de la República es que existe este dictamen. Y con este dictamen se da el reconocimiento en la Constitución mexicana que hace justicia a los principios de dignidad humana, de igualdad y de inclusión al reconocer a nuestros hermanos como sujetos de derecho público, superando con esto el estigma de población vulnerable. Con ello, las autoridades del Estado dejarán de hacer o de simular como una concesión graciosa el reconocimiento de estos derechos. Reconoce la pluriculturalidad y este bagaje hermoso que nos hace el país que hoy tenemos. Tomarlos en cuenta en las decisiones de la vida pública de nuestro país y a nivel internacional no es más un favor que les haremos, sino el cumplimiento estricto de la ley que obliga. Permítanme reconocer también los logros que hoy estamos haciendo con esta ley, no sólo es el reconocimiento de los derechos, sino también el reconocimiento a la participación política de muchas mujeres que han tenido causa en esta guerra y en esta lucha que han tenido. Permítanme ahora referirme a quienes representan el grupo mayoritario y que están en el gobierno. Bueno, difiero con ustedes. No, compañeros, hoy no saldamos una deuda histórica. La realidad tiene dos rostros, el de la ley que hoy visibiliza aquí los derechos de nuestras hermanas y de nuestros hermanos y la realidad que pega allá afuera. La realidad que duele como duele la pobreza, como duele la desigualdad y como duele la injusticia. La realidad que hace que miles de hermanos de las comunidades indígenas migren a ciudades por la falta de oportunidades, esa realidad que acompaña este gobierno donde hemos visto crecer la pobreza y la desigualdad, esa realidad que hoy es parte de nuestro presente y que seguiremos heredando al siguiente gobierno federal. No, compañeras y compañeros, este no es un día para celebrar, este es un día de reflexión donde estamos dando un paso importante en la ley, sí, pero que no ha modificado la realidad de las y de los mexicanos allá afuera. Por eso, desde el Grupo Parlamentario del PRI hacemos votos para seguir trabajando y garantizando el acceso a oportunidades, hacemos votos para darle fin a la inseguridad con la que viven miles y miles de hermanos, el miedo que da la incertidumbre de no saber qué rumbo vamos a tener. No, compañeros, esta lucha no se resuelve y esta deuda no se salda aquí. Esta deuda se saldrá hasta que la dignidad, la igualdad de oportunidades y la falta de seguridad no sea una realidad más en nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.